¡Suscríbete al canal! La unificación, la integración y el absoluto Son esquemas o formas representativas y simbólicas del macrocosmos y el microcosmos El macrocosmos es todo el universo, el microcosmos es todo lo que podría ser el ser humano, digamos, en esa integración ser humano-universo Se usan en budismo e hinduismo, pero obviamente ya los conocemos por muchos países y las usamos Tienen, emanan una determinada energía, por eso no son solamente simples cuadritos hechos redondos Sino que tienen toda una simbología Entonces tienen que tener un punto central, como ya vamos a ver Las cuatro direcciones, por lo general, que indican las cuatro direcciones de los puntos cardinales del planeta Y otras significaciones también del número cuatro Y bueno, ya después, según lo que quieran hacer, la energía que se quiere emanar son las distintas cosas que podemos poner en un mandala Hoy vamos a ver algo bastante sencillo Vamos a usar como materiales una tabla de MDF, fibrofácil o como le llamen en sus países Puede ser de 9 centímetros de espesor por 23 centímetros de diámetro Esto es la cantidad, el tamaño que más o menos por la cantidad de venecitas que vamos a utilizar Pero pueden hacerlo más chico o más grande Pero esto es en proporción a lo que vamos a usar El de MDF en este tamaño puede ser de 5 milímetros, pero no menos, no menos Y más tampoco porque va a quedar súper pesado Este sería un poco como el tamaño ideal El papel carbónico para trazar el dibujo que voy a juntar con esto Para que lo hagan como está acá O pueden usar cualquier otro diseño de mandala Pero vamos a focalizarnos en este trabajo La tenaza alicatadora o pinza de alicatar O la de dos rueditas que es preferible porque para venecitas preferimos usar la de dos rueditas Pero como esto es algo inicial pueden usar la que quieran Las venecitas Vidrio templado El vidrio templado te lo regalan en vidrerías En donde ponen para brisas, en donde ponen para brisas, pero todo lo que se rompe Ellos lo tiran, así que pueden pedir que se los regalen Hay transparente, verdoso, ahumado, yo usé el ahumado y grueso Está muy lindo este Pero pueden usar lo que quieran Si no tienen el vidrio templado Usen piedritas Guijarritos Cantos rodados chiquitos O sea, pueden usar mil cosas Mil cosas porque esto va por planos de color Ya vamos a ver Y bueno, usen lo que tengan a mano Cola vinílica Y yo les puse pastina negra porque me gusta porque resalta los colores Pero eso también va en gustos Lo que no recomiendo para nada es que usen pastina blanca Porque con el poco tiempo se amarillea Se pone con mos, con puntitos No queda blanca Entonces, desde la gris mediana hasta la negra Son las que por lo general solemos usar O por lo menos que más me gustan Bueno, si no tenés venecitas O no querés usar venecitas Bueno, podés usar azulejos En las casas de revestimientos te regalan las cerámicas que estén rotos O sea, variedad hay Bueno, vamos a ir viendo entonces lo que decíamos el paso a paso Primero vamos a seleccionar los colores O sea, que colores deseamos usar para esto Preferientemente usamos colores que contrasten No vamos a poner colores muy similares Alguno al lado de otro Vamos a ir viendo y por eso probamos Como ya van a ver Entonces, tenemos ahí el papel carbónico para calcar el diseño Y vamos realmente a calcar el diseño sobre el MDF Y ahí ya ven como vamos disponiendo los colores Y vamos ubicándolos O sea, primero probamos que nos gustan Una línea de venecitas sobre el mismo diseño Y después ya decidimos Que color va en cada sector Como pueden ver acá es el vidrio templado roto Este es otro vidrio templado roto Más chiquito y traslúcido Transparente Este es traslúcido pero es color humo O sea, podemos ir probando las distintas cosas Y en el medio una gema de esas de vidrio común O también lo que quieran, ¿no? Digamos que esto es un ejemplo Después vamos a ir comenzando a adaptar En este caso casi no hay cortes Como ya pueden observar Casi no tiene cortes Entonces vamos a cortar lo menos posible Ven que si usamos la pinza de alicatar Se usa igual que la de dos rueditas Solo que la de dos rueditas tiene un punto de corte Hacia un punto que es lo que hacemos Una leve presión antes de cortarla Cuando escuchamos un leve Como un chirridito, un crich Ahí no la movemos Para que el corte realmente vaya recto Por donde nosotros deseamos Y ahí apretamos y hacemos el corte ¿Sí? Ojo porque la parte de abajo De la venecita que es la que va pegada Es la ranurada O sea que a veces Nos molesta un poco para los cortes Esas ranuras Por eso tenemos que tomar la venecita En lo posible con la de dos rueditas Y posicionarla bien Como para que no se nos mueva Porque a veces las ranuras Hacen que se muevan Y los cortes vayan para cualquier lado Pero si las tomamos firmemente No se va a mover Y va a cortar como nosotros queramos Bueno y acá vamos a seguir viendo Como vamos pegando Las venecitas ¿Sí? En estas hice un delineado negro Con las venecitas cortadas en palitos O sea por la parte baja de las ranuras Todas corté en palitos Para poder colocarlas tipo Un delineado Esto acá en el medio le puse espejitos Eso también es optativo Lo que quieran poner Acá como ven Están unas zonas plateadas Que simplemente con una purpurina Cualquier color plateado Cualquier pintura plateada Y en el exterior le puse dorada ¿Por qué? Porque ahí van los vidrios templados Entonces le va a dar como una tonalidad Muy suave A los vidrios templados O sea cuando usamos vidrios templados Los solemos pintar debajo Para que emanen un determinado colorcito Por lo general es siempre bastante suave Después vamos a ir pegando Ya cuando ya pegamos todo Ven acá el diseño Ya pegamos todas las venecitas El contorno Todo Ahí adentro le vamos a ir pegando El vidrio templado Rotito ya les digo Pueden usar otra cosa ¿No? Que si usan otra cosa Unas piedritas o algo así Pueden pintarlo o no Porque ahí no les conviene Pastinar si usan piedritas Pero depende de lo que usen Entonces le vamos a ir pegando El vidrio templado transparente Y el ahumado por afuera Después cuando ya está todo bien seco Que por lo general es de un día para el otro Vamos a preparar la pastina La pastina va un poquito espesa Tipo pasta de dientes Porque estas son venecitas Recuerden que cuando usamos azulejo La pastina va un poquito más líquida Porque el azulejo Como es poroso Absorbe Poroso por debajo ¿No? Absorbe más el agua de la pastina En cambio Todo esto que es vidrio Las venecitas son pastas vitrias Y el vidrio templado es vidrio Entonces no absorbe la humedad De la pastina Por eso la hacemos un poquito más espesa Y la colocamos nomás Obviamente usen guantes ¿Sí? Porque esto es chiquito No pasa nada Pero en trabajos medio grandes Es bastante abrasiva la pastina Así que no les conviene Usar las manos desnudas De todas maneras Igual cuando usen pastina negra Usen guantes Porque los dedos Las uñas les quedan mortales Espantosas Bueno Entonces cuando le ponemos la pastina Ya con un trapo Estos trapos son muy cómodos Le vamos a ir sacando los restos Podemos esperar 5 minutos Pero no más ¿Eh? Vamos limpiando todo Vamos limpiando Y cuando ya quedó casi limpio Ahí sí le dejamos secar Tengan en cuenta Que si ustedes dejan secar la pastina Y no la limpian Todo lo que se pueda Después sacarla Va a ser muy engorroso Así que mejor Casi todo limpio Y cuando está todo limpio Obviamente revisamos Si a algún lado Le falta un poco de pastina Y completamos Pero Tiene que estar casi todo limpio Cuando está todo limpio Le dejamos secar Y al día siguiente Le podemos pasar La esponja de lana de aluminio Para limpiar Cualquier resto que haya Y si quieren Le pasan con un poquito De vinagre Blanco Para terminar De limpiar Levanta brillo Eso mismo Y si tienen ganas Lo pueden encerar Con cera en pasta Para pisos La cera siempre Se pone en capas Muy muy finitas Y después con cepillo O una franela Lo que sea Van a levantar El brillo Porque si le ponen Capas gruesas Va a quedar como Cuando se seque O cuando haya humedad Va a quedar como En blanquecimientos Así que Pueden usar El lustramuebles O sea En realidad No necesitan nada Pero como hay gente Que le gusta Más de eso No No ponemos Porcelanato líquido Ni vidrio líquido Y muchísimo menos Vamos a poner barnices Porque los barnices Amarillean Y estropean Todo el trabajo Así que Simplemente Eso Ya con ese tipo De brillo Alcanzaría Y Esto Lo pueden usar Antes o después Ponemos El ganchito Para colgarlo ¿Sí? Miran bien Los tornillos Que no se les Traspase todo El MDF Porque ha pasado Que alguno pone Un tornillo más largo Y levantó La venecita De adelante Entonces Ya les queda Todo listo Pintamos De algún color Que quieran Yo a mi me gusta Siempre las bases Pintarlas de negro Pero Elijan el color Que sea Para que ya Quede terminado Bases Y el lateral Todo Del MDF Que elegimos Queda Más prolijo Y queda protegido También Y después Ya ahí tenemos El trabajo Finalizado Ven que Esto no tiene Cera Ni lustramuebles Ni nada Solamente Lo que vieron Y vieron Que tiene Bastante brillo Entonces La pastina Ya es impermeable O sea No es una cosa Que se necesite Darle más brillo Que eso Ven Como queda Parejo Si Mismo Salvo el vidrio Templado Este Que es más alto A veces Podemos jugar Con esas cosas De alturas Mientras no sean Para bandejas O para mesas Obviamente Porque si no Se caerían las cosas Pero si Podemos jugar Con las alturas De los diferentes Materiales Ahí tenemos El trabajo Listo Y bueno Cualquier duda Cualquier cosa No duden En contactarme Muchísimas gracias